¿Dónde estamos? Nunca debí saltar, yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. ¿Dice dónde está Riley? Lo encontraremos, liberaremos a los demás y volveremos a casa. ¡No! ¡No me dejan que... ¡No me dejan que... ¡No me dejan que... ¡No me dejan que... ¡Aguanta, Grant, aguanta! ¡No me dejan que... ¡No me dejan que... ¡No me dejan que... ¿Y quieres joderme? ¡Así que quieras joderme! Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo, lo haré yo. ¡Venga! ¡Estás sordo! ¡He dicho que te largues, gallina de mierda! ¡Corre, ¡corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Joder! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Tengo que salir de aquí. ¡Joder! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Allí arriba! Debo encontrar a Rayleigh y a los demás. Por Dios que estén vivos. ¡Mierda! ¡Lo he encontrado! ¡Mierda! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Me han encontrado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 La jungla, habla por medio del guerrero, la senda llena de corazón, sigue la senda. La senda llena de corazón, sigue la senda llena de corazón, sigue la senda. La senda llena de corazón, sigue 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 la senda llena de corazón. Soy Dennis. Yo, Jason. Bang Howe. Lava Lava. La Garza, el Tiburón y la Araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatau te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha, han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? ¡Selamat Tengahari! Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Bas con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakiat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero solo... Siento algo por una mujer. Toma. Dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano, o no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... Primera vez. сильera vez. 休息. Lo que pasa es. Es que no es como una mujer. No hay una mujer. Claro que. Gracias.